La Saz de Bachtaleta ve sabor a jene Kadi Dili Bichavelle Andai Budafoka o rugosh Pescaromniake, azitake Aiki vanilake Buteremo boldogsago Lugo trajo Tainai sarellake Oika da la chucara berxa Lesa trajita es uti o suto den Odi que nagio, nagio Butere se traje el tane Saz de Bachtaleta ve Aipenelo rugosh I Loli Lulugi Andi Barbaro Caschetele esci do la Buraro ne ake Morir roghi chucare Tainai sorda kuni I Loli Lulugi Ferimela peero Morir roghi chucarsi Tainai sorda kuni E Loli Lulugi Ferimela peero Succarpati bekero Le butero bekero Nafta rugos ger voglia Ama ne parenghe Succarpati bekero Le di la bichavo Le butero bekero E loli Lulugi E loli Lulugi E loli Lulugi E loli Lulugi Ya, él es pey, lalá, hay lelelele, lalá Ya, él es pey, lalá, 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 lalá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!